Ya que tuvo mucho éxito el video de las mayores humillaciones de conme bola con CACAF en la Copa América Hoy veremos un video similar en la versión de clubes y solo me centraré en la Copa Libertadores Y los equipos mexicanos que jugaron entre el 98 y el año 2016 Ahora si, comencemos México comenzó su travesía en la Copa Libertadores de 1998 Siendo agrupado en una pre Libertadores con los equipos de Venezuela Para esta oportunidad fueron invitados los dos grandes del país Chivas y América Y sin mucha dificultad lograron clasificarse para la fase de grupos Y si bien es cierto en esta instancia no lograron agarrar las primeras posiciones América igual se metió octavo del final Las siguientes ediciones fueron bastante buenas para los equipos mexicanos Hasta la edición del año 2003 Donde Cruz Azul visitaría a Fénix de Uruguay en Montevideo Y el cuadro mexicano tenía en ese entonces de arquero al Conejo Pérez A varios futbolistas de la selección mexicana Y además contaba con jugadores de la talla del Loco Abreu y demás El conjunto de México comenzó ganando a los 17 minutos de partido Con un tanto que se encuentra el Loco Abreu Y la termina colocando en las redes del rival Lo más sorprendente es que casi todo el primer tiempo Lo iba ganando Cruz Azul hasta el minuto 45 En donde Liguera marcaba el empate de tiro libre En el segundo tiempo a los 52 Campor anotaba el 2 a 1 Y minutos más tarde hay una falta sobre el área Que es cobrada como penal y cambiada por gol por Liguera Ya sobre los 75 Liguera se aloca Y mete un golazo desde fuera del área Imposible de agarrar para el arquero A los 77 Hornos marcaba el quinto Y la goleada se cerró tras un contragolpe de Fénix A un penal fallado por los cementeros Dándose una paliza de 6 a 1 Para el siguiente partido nos remontamos Hasta la Copa Libertadores del 2005 Boca Juniors recibía la mítica bombonera Alpachuca Y a los 28 minutos Cagria de cabeza anotaba el primero El segundo llegó 4 minutos después de los pies de Andrés Mientras que el tercero fue un cabezazo de Palacio Servido por Palermo Y el cuarto se dio en el suspiro del partido Anotado por Valliano En esa misma Libertadores Sao Paulo se encontró con el Tigres de México Que no vivió un presente tan bueno como el de ahora Pero que aún así era un cuadro competitivo Sobre la media hora de partido El cuadro paulista gozó de una gran oportunidad de tiro libre Que fue cambiada por gol por el guardameta Rogerio Zeni Quien anotó un golazo a más de 25 metros de distancia Y aunque el felino lo intentó Luis Sao Paulo es 39 colocaba el segundo Y en un partido muy golpeado La leyenda brasileña Rogerio Zeni Anotaría otro golazo de tiro libre A los 57 minutos de juego Tan solo 3 minutos después El volante Sousa anotaba el cuarto y el último del partido Dejando una feroz goleada 4-0 Al equipo de Monterrey En esa misma edición Parnaense golearía 3-0 a las Chivas En un partido muy cerrado por momentos El equipo brasileño abrió el marcador Con chulapa de cabeza a los 23 Marcando mayor diferencia Sobre el final del primer tiempo con Fernandinho Que anotaba un golazo de tiro libre Mientras que a los 79 Fabrizio Sousa anotaba un fusilón Para colocar el último del partido Que por cierto estuvo lleno de señores goles A la siguiente edición Chivas volvió a ser goleado Pero esta vez por el Sao Paulo Que venía como campeón defensor de la Libertadores En términos generales No me parece una gran humillación Ya que un 3-0 Ante esta versión del cuadro paulista Era algo normal dentro de todo Venía como campeón del mundo Aunque eso sí Siguimos desperdición penal En los primeros minutos del partido Y luego el tricolor Fue una locomotora Y lo resolvió rápido El tercer gol de cabeza Desató la locura en el Morumbí En la Libertadores 2007 El América sufrió en este caso Tras ser goleado por 1-4 Por libertad del Paraguay Las Águilas no contaron con Memocheva Ni con Cuatimoz Branco Pero aún así Seguía siendo una goleada frustrante En tu propia casa A los 15 minutos El cuadro paraguayo Ya lo ganaba por 2-0 Con mucha solvencia Y un golazo al 20 Daba el descuento para el América Sin embargo En el segundo tiempo Hernán López Colocó el tercero Y rato después Llegaría el cuarto En un tiro de esquina Dando de esta manera Una terrible goleada En la casa Del cuadro mexicano Más importante Esta edición De la Libertadores Tuvo otra fatídica goleada Siendo el Cúcuta Deportivo Quien le metería Una manita al Toluca Sánchez había notado El primero Para el Toluca Pero el cuadro cafetero Comenzó a reponerse Rápidamente Con el gol de Martínez A los 33 E inmediatamente después Castro marcaba el segundo Para finales del primer tiempo Martínez nuevamente aparecía Para colocar el tercero Y se contraría Con su típete Anotando el cuarto gol A los 45 Ya para el segundo tiempo Castillo marcaría el quinto Y el último del partido En la Libertadores 2008 Boca visitó a Latras Y lo terminaría goleando Por 3-0 Con un jacto de Palermo Marcando los goles En los minutos 19, 33 y 37 Resolviendo el partido Antes de la mitad Del primer tiempo Un encuentro En el que Boca Terminaría pasando Hasta las semifinales Eliminaría Por supuesto que sí En este caso Alatras Y tuvo muy buen trabajo De Palermo Que el tercero Fue una pinturita Y cerramos este video Con la apabullante goleada Del Deportivo Quito A las chivas De Guadalajara Comenzó con un gran desborde Matías Alustiza Que anotaba el primero Tras eludir a dos rivales A los 27 El mismo colocaba el segundo Y en el segundo tiempo Fidel Martínez Tras un pase de la derecha Anotaba el tercero De cabeza Alustiza Fuso 5 minutos después El 4-0 Con un golazo De larga distancia Y en un mal despeje A los 87 Le permitió anotar Su póker De goles Y bueno mi gente Acá cerramos el video Con esta goleada de Vélez También a chivas En esa misma edición De la Copa Libertadores En el año 2012 En ese momento Gareca dirigía A los argentinos Y bueno Solamente me queda decirte Que si el video Te gustó Por favor Me dejes un like Te suscribas al canal Para más contenido Porque hay suficientes goleadas Para hacer Una segunda parte Así que nos vemos Hasta la próxima Chao